82 kilos es el primer intento y Evangelia Belli ha pedido 82 al ser el tercero irá ella después bueno yo creo que esto es fundamental el intento válido de Atener Hernández yo creo que ya es medalla no matemáticamente por supuesto pero 82 kilos yo creo que son medalla si con el permiso de Pankova y de Belli vámonos hacia arriba primer piso ahí llegó Atener y Hernández magnífica Atener y Hernández y repetimos yo creo que este es un intento ya para medalla estos 82 kilos pueden valer medalla porque Liudmila Pankova ha pedido 83 tiene que levantarlos y Evangelia Belli ha pedido 82 pero en todo caso sería conseguido después es que Atener y por lo tanto si lo levanta ya seguro que es medalla de bronce como mínimo pero irá por detrás de Joana Lochowska que ha conseguido antes que ella los 84 en un primer intento vamos a ver si hay suerte muy bien muy bien se ha visto perfecto como ha levantado esa primera acción técnicamente perfecta y se acaba de anotar 84 kilos por lo tanto la primera medalla para la alterofilia española en estos campeonatos de Europa acaba de entrar al casillero primera medalla no sabemos el color ahí la tenemos 86 kilos va a obligar a la turca a ir a 87 si quisiera medalla de plata lo que está claro es que Atener y Hernández no quiere arriesgar sabe que el oro ya no lo va a conseguir pero está buscando la plata ahí muy bien Atener y Hernández impecable la tinerfeña se ha larido de alegría que compartimos todos los aficionados magnífica la actuación de Atener y Hernández no ha llegado a su mejor marca que son 87 kilos pero bueno esto es una competición aquí no se vienen a batir récords siempre viene muy bien batir récords de España por supuesto y marcas personales pero lo que se viene es a competir y a llevarse las medallas y en este caso Atener y Hernández que de momento tiene la plata de momento con permiso de Bediatuna Dagui porque el oro es de Lochowska que ha conseguido antes que la española ese registro de 86 kilos española la cuarta y lo que importa en estos campeonatos de Europa ahí vemos la foto con Atener y Hernández segunda medalla de plata lo que importa es competir bien en todos a lo que puede hacer Atener y Hernández y como hemos dicho en arrancada fundamental un primer intento válido y no a dormir pero si a estar mucho más relajado mucho más relajada yo creo que puede subir al podio en el total con estos 102 luego tiene dos intentos más tampoco hay que agobiarse pero sería muy importante este primer intento válido bueno ahí esa cargada la ha sacado adelante vamos a ver el envión bueno muy bien espectacular Atener y estábamos dudando porque estaba se había quedado traspuesta tras la cargada había aguantado mucho tiempo pero al final está muy fuerte Atener y Hernández muy muy fuerte porque aguantaba incluso un par de segundos más de lo normal en la cargada pero al final se la ve fortísima Atener y Hernández 102 somos muy optimistas de cara a que suban al podio en el total es Atener y Hernández 105 y este peso permite el Спасибо el 191 наберет от энерии на килограмм образом обойдет у аннулаховска ну локоточек то достаточно заметно он сыграл да и все достаточно однозначно была такая попытка не засчитывается все, влажает гидвpartout ¡Muy bien! Ateneri Hernández, espectacular ¡Ole! Ahí está la lagunera latinerfeña Muy contenta, qué gran competición ha realizado esta tarde Ateneri Hernández, 105 kilos Se pone con 191, ahí vemos, ranking número 1 En primera posición, 191 kilos Va a ser difícil porque Johanna Lodzhovska la hemos visto muy fuerte Pero de momento ya 105 kilos Ya tiene la medalla, tiene tres medallas, eso seguro Con 191 kilos El resultado del subcampeonato de Europa Ateneri Hernández Un éxito total, el de la Canaria Que se va a llevar medallas, ahí lo vemos En el total, Lodzhovska, campeona europea, 192 kilos Ateneri Hernández, segunda, Noelia García También octava, buena actuación de la gallina El resultado del subcampeonato de Europa Ateneri Hernández Ateneri Hernández, la gran competición de Europa Ateneri Hernández Ateneri Hernández, la gran competición del subcampeonato de Europa Ateneri Hernández One in tears of despair One in tears of despair, one in tears of happiness Hopefully mum and dad Watching her back in Tenerife Always good to get a medal in every division But she will crave the goal one day She wants to be where the honour is Andres, 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 doing the honours Ateneri Hernández, la gran competición del subcampeonato de Europa Ateneri Hernández